Un sorpresivo anuncio realizó el secretario de gobierno del municipio de Pasto, Gustavo Núñez, al renunciar a su cargo. Hemos tomado la decisión como un aporte a la paz. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos tenemos que aportar un granito de arena. Para mí es una decisión que no es fácil. Vengo acompañando a la administración del doctor Harold Guerrero desde su inicio, desde su campaña. Sé que en manos del Pasto tendrá un futuro mucho más promisorio, pero también tenemos que apostarle a la paz, a esa intención que tiene el señor presidente de sacar adelante y que las nuevas generaciones puedan disfrutar de esa Colombia que todos queremos. El mandatario local está a la tarea de Oscar, quien reemplace este pilar importante dentro de su política de seguridad. Es una decisión que tomará el señor alcalde en el transcurso del día o de esta semana. Y a la persona que llegue a sucederme, pues obviamente tendrá todo mi apoyo y respaldo. Y espero que le vaya tan bien y tenga el apoyo tanto de los medios de comunicaciones como de todos los líderes y comunidades de nuestra ciudad.